Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en este lunes, inicio de la semana laboral, a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, que grato placer para nosotros, saber que ustedes están ahí a esta hora precisamente de la tarde para seguirnos a través de este canal, Luna TV, canal 53 y a través de nuestra plataforma, nuestra plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo, gracias por seguirnos en Facebook, estamos en Facebook en este momento, transmisión en vivo de Comentando Sin Miedo, dale a compartir, dale a seguir a esta transmisión que estamos realizando en vivo, a través de la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube, Luna TV 53, el canal de los campeones, ahí estamos, en todas las plataformas, en todos los cables de la República Dominicana, Luna TV 53, así mismo, búscanos como el canal 53, inmediatamente podrá seguir todo este contenido que tenemos en el día de hoy, inmediatamente agradecer a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía, a través de la nueva 106.9, en la nueva 106.9 somos Comentando Sin Miedo, ahí estamos de 11 a 12 el mediodía informando el país, el mundo, como tiene que ser a través de todas estas plataformas. Aquí estamos, inmediatamente iniciamos con lo que ocurrió precisamente el domingo pasado en la ciudad de Santiago, el domingo pasado, el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, estuvo aquí, hicimos más de lo que prometimos, hicimos más de lo que prometimos, es verdad, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, en los 8 años de Danilo Medina, hizo más que lo que prometió, se pasaron, excelente, pero se pasaron no fue para beneficiar al pueblo, se pasaron para seguir beneficiando al grupo de vividores de chupasangre, que agarraron este país y lo fueron explotando poco a poco, sí, eso es una gran verdad, una gran realidad, y eso hay que agradecértelo Danilo, es como decía una persona, a mí que Danilo había dicho en su discurso, donde estuvieron supuestamente juramentando 6.600 personas, yo no sé dónde está ese bajo techo de Santiago, no he ido a ese bajo techo de Santiago, pero alguien me decía, no José, 6.600 personas, dígale que eso es mentira, 7.000 y pico de personas coge en la Gran Arena del Cibao, y en la Gran Arena del Cibao, cabe dos multiusos de donde estaba Danilo Medina, entonces nos juramentaron 6.600, que en un principio nos decían que eran 5.500, y luego nos decían que eran 6.000, al final terminaron diciendo que eran 6.600 personas las que se estaban juramentando allí. Danilo Medina, ex presidente de la República, luce un tanto desmejorado, así como hemos visto que luce la fotografía de Alexis Medina, muy desmejorado, y como luce también en las últimas imágenes que se han podido presentar en los medios de comunicación, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Parece que todo esto que está pasando en el país en contra de los que fueron funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en excepción de lo que nos ha sido señalado, cuando van a Najayo inmediatamente demora, y lo mismo está pasando con Danilo Medina Sánchez. Yo quiero ponerle a ustedes las declaraciones que dio el expresidente de la República. Dele sonido a ese video, señor director. Vamos a escuchar las declaraciones de Danilo Medina, precisamente en el Multiuso, cuando estaba juramentando los 6.600 supuestamente peleadistas, nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Póngale oído a lo que él dice, que vamos a comentar eso en este momento. Adelante, señor director. Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. A mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Usted nadie lo está avergonzando, señor expresidente de la República. Nadie lo está avergonzando a usted. Los comentarios que se están haciendo es en base a lo que se ha estado demostrando desde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, desde la Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República. A usted nadie en este país lo quiere avergonzar. Quien lo ha avergonzado a usted ha sido su hermano, Alexis Medina. Aparece Alexis Medina ahora en una nueva auditoría que presenta precisamente la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a días de cerrar precisamente las pruebas en el caso Operación Pulpo. En la Operación Pulpo, que está envuelto Alexis Medina, que está envuelto el Fomper, que está envuelto la OISOE y que tenemos allí, en ese caso, dos hermanos del presidente de la República. Estamos hablando de Magalí Medina y estamos hablando de Alexis Medina. Señores, la última auditoría que revela la Cámara de Cuentas de la República Dominicana recientemente está hablando de unas anomalías de más de 43 mil millones de pesos en la reparación de 56 hospitales en la República Dominicana. ¿Y quién dice, cómo puede decir Danilo Medina, que los medios de comunicación prácticamente la oposición de este país o el partido de gobierno lo quiere prácticamente desacreditar? Eso no es así. Porque quien está desacreditando con pruebas en las manos es Alexis Medina, que es tu hermano. Quien está desacreditando es tus hermanos que estuvieron en las instituciones del Estado y yo me voy más lejos de ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero vámonos al caso de la operación donde está envuelto Adán Cáceres y donde está envuelta la pastora. Estamos hablando del CUSET. Estamos hablando del jefe de seguridad de Danilo Medina. Entonces, a Danilo Medina nadie está buscando hacerle daño a la imagen, ese partido de la liberación dominicana. No, 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 no. Nadie le va a hacer daño a Danilo Medina en cuanto a imagen se refiere. Es lo que me decía una persona que me llamaba y me envió este mensaje en el día de ayer. Danilo Medina aún no está preso. Aún anda de parranda burlándose del pueblo dominicano. Bueno, de seguro lo está protegiendo algún tutumpote de una empresa que no voy a mencionar o de una asociación. Si antes del 30 del mes 12 de diciembre no está en Ajayo, habrá que movilizarse a partir de enero para que lo metan preso. Es lo que dice esta persona que me envía esto. A Danilo Medina Sánchez no hay que salir a mencionarlo. Todos los días está en la palestra pública. El apellido Medina Sánchez está constantemente en las investigaciones. Está constantemente en las anomalías que se presentan en este país. Y usted sabe que evita que una familia su apellido esté corriendo de mala manera en el país. Los valores y los principios que le inculcan en la educación familiar en la casa. Si a usted no le dieron principios ni le dieron educación, valores y principios dentro de la casa, usted se fuñó como ciudadano. Porque a la hora que a usted le proponen un mal negocio y usted lo acepta, usted tira los valores y los principios a la S fecales usted lo tira. A un retrete usted lo mete. Y por eso aquí hay familias que están pasando la decaín por ese mismo problema. Estamos hablando de 43 mil millones de pesos invertidos, o sea, de irregularidades que han salido. Entonces yo quisiera saber de cuánto fue el monto que se presupuestó para la reparación de 56 hospitales en el país, Danilo Medina. Ahí es que está el problema. El problema está con Adán Cáceres, jefe de seguridad de la escorta de Danilo Medina. ¿Dónde está Adán Cáceres? En Najayo. ¿Dónde está el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez? En Najayo. ¿Y por qué está en Najayo? ¿Por ser un santo? No, no por ser un santo. Al PLD nadie lo está desacreditando. Se desacreditó. ¿Por qué se desacreditaron? Porque se llevaron de conseguir dinero de la forma que fuese. Y yo lo estoy diciendo desde la semana pasada. El problema que se va a ver aquí no es un problema que se va a ver ahora. Cuando aquí se destapa el escándalo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, aquí hay gente que va a querer coger una cepa de plátano, tirarse a más y dejar que el maja lo lleve para donde quiera. Porque aquí nadie va a querer creer lo que va a suceder. Cuando se destapa el escándalo de la CDE en República Dominicana y las EDES, ahí es que nosotros vamos a brillar en este país. Porque se van a seguir viendo cosas que son tenebrosas y va a seguir muriendo gente. Ustedes van a ver gente que van a seguir suicidándose. Ah, que se suicidó fulano, nadie sabe. Que mataron a fulano en un atraco, nadie sabe. Señores, por Dios, lo que pasa es que lo que se va a seguir viendo en este país va a ser grande, muy grande. Y lo saben muchos analistas de República Dominicana. Y lo saben los expresidentes. Y lo saben ex ministros y directores del Partido de la Liberación Dominicana. Y estos son buenos indicios. Porque si el PRM, que es un partido de gobierno, que ha dado unas libertades por las presiones que ha hecho la sociedad dominicana y porque saben que si inventan mucho, el pueblo le va a meter su majaguazo porque lo tenemos en la mira al PRM. Claro, porque hay muchos gatos dentro del Partido Revolucionario Moderno PRM que sabemos que están haciendo las cosas mal y que quizás están viendo este programa ahora mismo y que quizás también lo están grabando este programa ahora mismo. pero en tu conciencia o en sus conciencias cabe lo que nosotros estamos diciendo. Si de aquí al 24, al 23 o el 20, bueno, el 22 el año que viene el PRM no cambie rumbo de este país se podría ver peor en el 24 que lo que se ha visto el PLD en estos últimos 8 años de gestión. Pero ya miren ustedes lo que hemos visto y yo he citado un caso que no me es harto de decirlo en este programa porque ética a mí no me ha dicho que fue lo que pasó en Portuario y en Puerto Plata a que unos barcos llegaban y eran con unos papelitos registraban trae los otros 50 ¿quién lo trajo? ¿quién lo cobró? Nadie ha dicho absolutamente nada de eso y yo me estoy embullando con el PLD y me pongo contento cuando caen los ladrones porque cada vez que cae un ladrón político en este país y los meten presos y los mandan para el año aunque sea por 5 noches yo me pongo contento porque los cuartos que yo me dejé de ganas de comer una pizza con mi familia o de comerme un helado con mi familia o de irme a un resort de vacaciones con mi familia que se lo tuve que pagar a impuestos internos entonces ese político se lo cogió para cuereárselo él entonces cuando cae preso yo me lo gozo yo lo cogí ahí ahora se te fueron los principios y los valores por el arco del triunfo entonces disfruta ahora ahí está preso en los años en un piso frío duro trancaíto no te dejan salir pues te lo ganaste tiene que haber consecuencias entonces espero que haya consecuencias con portuario en Puerto Plata que a mi nadie me ha querido decir y tengo 3 semanas citando el caso de portuario y no sé quien era la directora de portuario pero a que suspendieron ahí yo que a mí que no me manden a suspender a nadie quiero que me investigue la Procuraduría General de la República el caso portuario en Puerto Plata y que se investiguen personas que tienen programas de radio y de televisión en este país que están ligados al gobierno y que ponen pendejos mire usted sabe por qué Alexis Medina está preso que Alexis Medina utilizó mucha gente usted sabe por qué viola el segundo en mando del CUSET jefe de la seguridad de Danilo Medina cuando cayó el señor Adán Cáceres preso que era el jefe de seguridad el segundo era viola el segundo en mando de la seguridad de Danilo Medina de los santos viola y de los santos viola según dice la Procuraduría General de la República utilizó muchísima gente como testaferro usted sabía que el usted poner un testaferro y hacer uso de su influencia como funcionario director o ministro en una institución pública eso es penalizado por la constitución dominicana y aquí hay mucha gente que se está jugando con esa vaina y el día menos pensado aquí van a ver desfalcos millonarios de gente que están ligadas a este gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM y que quizá ahora están viendo el programa y le están temblando la canilla pero lo van a seguir haciendo porque les gusta el can claro porque es que les gusta el can y van a seguir buscando cuartos porque la buena vida se goza se goza y mientras más te llega más quiere ah que yo fui a Punta Cana ahora yo quiero ir a viajar para Miami con mi familia y comprar y comprarle de todo y voy a cambiar la jipeta y la Dolce Vida y disfrutando y cuando ven esa boya ya de cuarto en efectivo que le llaman en efectivo que cobran en cheque en cheque cobran el tetaferro pero el tetaferro cambia y se lo lleva a ellos en efectivo y ellos lo gozan porque ni transferencias bancarias ni quiera porque eso se registra entonces que viene sucediendo con eso lo que le va a pasar a final de cuenta al PRM si se va del poder en el 2024 a esos individuos se lo va a llevar el diablo y es muy fácil sentarse en su casa y grabar los programas en radio y lo de televisión y coger estos ochelitos y nadie se está dando cuenta lo que se hace mal un día se paga nada que usted haga mal debajo de la tierra debajo del sol en esta tierra usted se cree que se vaya en blanco no eso usted lo paga haga la cosa bien y respete los valores y los principios que le inculcaron su familia para que después no esté como tan grupito allí dando gritos y el colita blanca llamado Danilo Medina que viene aquí a Santiago juramentada y que 6.600 militantes son embustes a vaina todavía no mire se ve con la con la cadena rato y no baja la cabeza de que 6.600 militantes del partido venga acá por Dios pero ahí no cabían 3.000 gente 3.000 gente no cabían yo no lo conozco el sitio yo ese sitio no lo conozco ahora lo que le decía Danilo Medina en esas declaraciones que le puse usted tiene las imágenes señor director ahí de la fotografía de Alexis Medina para que Danilo Medina vea quien es el que le está haciendo daño a su partido no no es José García que está hablando cámara de cuentas revela oiga bien irregularidades oiga en la venta de más de 220 mil 220 millones de pesos en combustible a la policía nacional oiga eso 220 millones de pesos en combustible a la policía hasta el tieto de policía nacional que tenemos lo cogieron de relajo póngamele la foto señor director que Danilo es tu familia Medina Sánchez ese señor que está ahí no es primo hermano mío ni hermano mío ni papá mío ni nada mío hermano tuyo ese se llama Alexis Medina y cámara de cuenta acaba de revelar irregularidades en la venta de más de 220 millones de pesos en combustible a la policía nacional y usted cree que es justo que una policía nacional que anda mendigando en la calle de este país carajo pidiendo un chin de combustible en las bombas y pidiendo una comidita porque no tiene ni siquiera donde comer también la hayan desfalcado prácticamente con 220 millones de pesos tienen que caer preso y no son 20 ni 10 ni 15 años que hay que meterle son 60 años son 60 años porque el que se juega con la salud con la seguridad de un pueblo y la alimentación de un pueblo tiene que caer preso a cadena perpetua aquí las reglas tienen que cambiarse en este país no en otro país se lo fusilan en China lo ahorcan en otro país se lo fusilan hubiese sido en Cuba ahí mismo lo llevan al paredón dichosos son ellos que estamos en República Dominicana que este es un país todavía flojo pero yo le voy a decir una cosa a usted si a usted le sale esa situación de 56 hospitales con cuáles oiganme señores estamos hablando de 43 mil millones de pesos no estamos hablando de Dochele estamos hablando de 43 mil millones de pesos que fueron puestos allí con irregularidades encontrados en irregularidades en la auditoría que hizo la cámara de cuenta a una reparación de 56 hospitales y usted sabe lo que está pasando aquí ahora mismo yo le presenté imágenes a usted de la semana pasada del hospital de Tamboril un nebulizador que cada media hora hay que apagarlo para meterlo abajo de un abanico y donde diablo metieron esos bandidos todo ese dinero que hubo una irregularidad de 43 mil millones de pesos y yo los reto a cualquiera PLDita PRD el que sea para que vayamos a los hospitales de este país para que usted vea las irregularidades que hay que no hay equipos y los hospitales se están cayendo a pedazos en este país no vamos a Ricardo Limardo no vamos al Begotier no vamos al hospital de Santiago José María Cabral y Báez que son hospitales regionales el Cabral y Báez ocho años en construcción y nunca se terminó y ya este lleva un año un año y casi y cuatro meses tiene el PRM en época de verdad y todavía no se entrega el hospital José María Cabral y Báez pero nos vamos al hospital el de niño el Arturo Grullón y cuantos años duró el Arturo Grullón pidiéndole un tomógrafo a Danilo Medina cuantos años duró en el Arturo Grullón el pastor Pablo Ureña dejándose la barba crucificándose frente al hospital Arturo Grullón y ese va mientras eso sucedía el barbarazo de Alexis Medina estaba haciendo negocio a dos manos con la OISOE y con salud pública a salud pública nada más aparecen tres mil millones de pesos ahí usted cree que eso es relajo jugar con la salud de un pueblo una irregularidad de cuarenta y tres mil millones de pesos le sale eso a Danilo después que viene a juramentar gente aquí a mí nadie y ahora cuando tú te ves en tu casa con esa irregularidad de cuarenta y tres mil millones de pesos mientras los hospitales de este país usted sabe a qué se parecen los hospitales de este país a los cuarteles de la policía nunca hay de nada vaya a un cuartel de la policía y ponga una querella y vamos a buscar a fulano que está allí para que me lo lleve el precio y le dice búscate aunque sea quinientos para el gaso nosotros no hemos cenado comando esa es la realidad vaya a un hospital de este país hay que ponerle una inyección vaya a ver si usted se compra la jeringa porque hay que hacerle una tomografía hay que llevárselo a tal clínica porque aquí no hay tomógrafo hay que hacerle ¿cuánto análisis? ah no aquí no eso hay que sacarle la sangre y llevarla a tal laboratorio porque aquí no hay con qué hacer eso y usted se cree que en un país que nada más de irregularidades se hayan detectado en una auditoría que se le hizo a la OISO y a esa institución usted me está hablando a mí de 43 mil millones de pesos mire eso no es para meter gente presa si en China por la falsificación de una crema dental ahorcaron al dueño de la empresa yo no me imagino que hubiese pasado con un déficit con una irregularidad de 43 mil millones de pesos yo creo que hasta los perros de los descendientes de esa familia se lo habían fusilado hasta los perros de los descendientes que no son nada de ellos macota en la casa se lo habían sacado de ahí eso es lo que nosotros decimos y eso da pena y le voy a decir con esto al presidente actual y a los vivevientes de este gobierno que se están cogiendo el gobierno de Luis Abinader como que creen que son un relajito y que ya en este país se puede hacer de todo porque el PLD hizo de todo y están cayendo presos esa política ellos se van ahorita entramos ya ellos eso porque están fuera del poder no miren no relajen que este pueblo va a luchar porque la justicia no la justicia por lo menos la Procuraduría General de la República siga siendo una Procuraduría independiente porque hemos visto que da resultados y a mí me gustaría que el PRM saliera del poder para ver como viene el partido que venga de allá para acá con la planadora para comenzar a descubrir aquí mismo en este programa lo que también ellos estaban haciendo y que están haciendo y que nosotros estamos diciendo mírense en el ejemplo de lo que va a suceder dentro de pocos días en Santiago hay gente que estaban ahí con Danilo Medina que van a caer presos que estaban ahí en el multiuso juramentando gente van a caer presos porque lo hemos dicho van a caer unos chiquitos y van a caer también personas que están tienen problemas de convalescencia y eso está ahí esos expedientes van a caer a lo que están haciendo lo que no se debe hacer dejen de hacerlo dejen de hacerlo para que no le vaya peor porque le va a ir mal como quiera le va a ir mal pero le va a ir peor usted se cree que justo que aquí se hable de que se mandara un dinero para una publicidad de campaña una campaña a favor de la vacunación en este país y se esté hablando de que supuestamente que ese dinero que se mandara a algunas gobernaciones del país según lo que se rumora la gran mayoría lo que pidieron fue favor y a las emisoras y a los canales de televisión y el dinero donde se quedó es la pregunta que yo dejo en el aire señor director vamos a la pausa comercial en tan solo minutos retornamos con el contenido que tenemos el que tenga miedo que se busque un gato prieto y si está haciendo la cosa más haga como el avestru meta la cabeza en la tierra volvemos ahora ¡Gracias!